La Copa Galicia de Baloncesto entra en escena y lo hace en el momento idóneo. Por fin, baloncesto en un verano donde este deporte ha sido protagonista, pero siempre en los despachos, con la cancha en segundo plano. El primer torneo oficial de la temporada servirá para recuperar la normalidad. El partido de presentación del Cop ante una afición que se merece todos los guiños posibles. El equipo urensano se estrenará ante el básquet Coruña, lo hará a las 9 de la noche. Ya con 8 jugadores de la primera plantilla, pero con las ideas y los conceptos cogidos con alfileres. Kyle Rowley, Kaplan, Salas o Barreiro, las caras nuevas del Cop entran en escena. Antes, a las 7 de la tarde, iniciarán la Copa Galicia, el Obradoiro y el Marín de la Liga Le Plata. Regresa el baloncesto y lo hace en un Paco Paz, que además estrena su nueva imagen.